Isabel, Isabel, no te vayas. Que otra vez tu madre no pagó el mes. Estamos a día 15. Y esto así no puede seguir, porque ya van tres meses de atraso. ¿Vale? Hay que solucionarlo. Hay que hacer algo. Como se lo digo a la jefa. ¿Y qué tal fue? Muy bien. ¿Has llorado? No. ¿Y te han dicho algo de la mensualidad atrasada? No. Es que sí, lo he intentado todo. Es que el niño odio te iba buscando trabajo desesperada y no sé qué hacer. Sí, por internet también. Pero si tú sabes que incluso limpiar... No, vamos a una casa de acogida. Sí, ahora mismo cualquier alquiler es un lujo que no nos podemos permitir. O sea, ¿aquí nos ayudarán? No. 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 No, Isabel no sabe nada todavía. No sé cómo contárselo. No, no lo sé. No. Isabel, ¿has traído el dinero de la excursión? Sabías que hoy era el último día, ¿verdad? No. Gracias.